Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Liotti, yo soy editor-jefe de la sección política del diario. Bueno, a Carlos creo que ya lo conocen. Nos dijeron que teníamos que charlar sobre la situación política. Entonces obedezcamos. Sí, pero nos hicieron una trampa. Yo pensaba hablar de fútbol. Claro, que tenés ganas. Te escuché el otro día hablar de música. Te iba a preguntar algo de fútbol. Pero también nos dijeron que tenemos 20 minutos y vos sos larguero. Así que me traje un machetito para ver si podemos profundizar lo más rápido posible. Y un par de preguntas para empezar de política económica. Está terminando el tercer año del gobierno y probablemente haya sido el año más difícil en términos económicos en forma particular. Con mirada retrospectiva, ¿crees o hasta qué punto hubo responsabilidades del gobierno en los padecimientos de este año en materia económica? Mucha. Mucha. Creo que el gobierno tuvo un problema central, que es un problema que está disimulado. Entre otras cosas porque es un problema técnico. Difícil de explicar, no es lo que más se ve. Vamos a entrar por el final. El gobierno hizo dos acuerdos con el fondo. Con una diferencia de un mes entre el primero y el segundo. Hizo uno primero, fracasó y uno segundo. ¿Cuál fue la materia del acuerdo? ¿Qué fue lo más difícil de negociar con el fondo? ¿Dónde el fondo puso más la lupa? Banco central. Política monetaria. Todos tenemos una visión de que el centro del problema de la Argentina y el problema del Estado o del problema del gobierno en materia económica ha sido fiscal. Sin embargo, el ministro de Hacienda no cambió en todo el ciclo, desde que asume Dujovne. Primero, se va a Prat-Gay por razones que no tienen que ver con un fracaso económico. Llega Dujovne, sigue estando Dujovne. En cambio, nos hemos comido dos presidentes del Banco Central. Quiere decir que ahí ha habido un problema de política monetaria que tiene que ver con la combinación de dos factores, que son los dos factores que terminan enloqueciéndose, tasa de interés, tipo de cambio, dólar, precio del dólar. ¿Qué quiere decir? Que hubo un problema de atraso cambiario, llevado adelante por muchas razones, una de ellas es fiscal, ni siquiera es la más importante, que determinó algo que los economistas llaman déficit de cuenta corriente. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? La cantidad de dólares que una economía, no el Estado, sino la economía en su conjunto, necesita para funcionar como viene funcionando. Cuando se empezó a producir la corrida de mercados emergentes el 25 de abril, el mundo, los que prestan, miraron qué países tienen especial vulnerabilidad ante una falta de dólares, que es lo que va a empezar a pasar, porque la gente empieza a vender sus activos para comprar dólares, porque se supone que la tasa de interés de la Reserva Federal va a subir. ¿Qué países necesitan muchos dólares? Las economías, no los Estados. Porque esos países van a ser los que peor la van a pasar. Dos, Turquía y Argentina. ¿En qué se parecían Turquía y Argentina? En que los dos tenían un déficit de cuenta corriente de cinco puntos del producto, que cualquier economista te dice cuando estás así, cuídate de que pase un viento porque chocás. Chocamos. Este es un problema que se venía discutiendo dentro del gobierno, casi te diría desde el comienzo del gobierno. Hubo una discusión entre Prat-Gay y Sturzenegger, delante de Macri. Una discusión entre, cuando se va Prat-Gay, entre Mario Quintana y Vladimir Berning, que era el principal asesor de la jefatura de Benete. Y Sturzenegger, delante de Macri. Siguió una discusión cuando se va Sturzenegger entre Caputo y Dujovne, todo delante de Macri. Y Macri mantenía las dos variables y chocamos por eso. Entonces ahí ha habido un problema central. Insisto, es un problema técnico, difícil de explicar, no está a la vista, digamos, es muy difícil identificarlo. Pero probablemente las cosas hubieran sido distintas si este problema lo hubieran advertido cuando empezó a aparecer, te diría ya, a mediados del año 2017 estaba muy claro que esta economía tenía ahí una vulnerabilidad extraordinaria si pasaba algo en el mundo. Entonces vos le atribuís, concretamente, falta de previsión y de definición en esta deuda. En la política monetaria, sí. Podemos dar, por supuesto, que... Como principal problema, ¿no? Después podemos hablar del diseño del gabinete, la falta de un ministro de Economía, esas son cuestiones, me parece, marginales respecto de esto. Si tomáramos por hecho que el gobierno ha logrado desmantelar, de algún modo, el esquema económico del kirchnerismo, ¿entendés que ha sentado las bases de un modelo distinto? Yo creo que... A ver, es muy interesante el tema, porque tiene que ver con esta crisis. ¿El gobierno qué venía haciendo? Si yo miro el gobierno de Macri en términos macro. Primero, normalizando precios. El precio de la energía. El precio de las commodities, retirando retenciones. Precio de los granos, sobre todo. El precio del dólar, liberando la formación de ese precio, levantando el cepo. ordenando todo lo que tiene que ver con el precio de los activos argentinos saliendo del default, el arreglo con los holdouts, normalizando precios. No alcanzaba, porque para que viniera inversión, o para que hubiera inversión, uno siempre identifica que viene desde afuera, también es la inversión local, necesitaba poner los precios normales, digamos, que un inversor encuentre que el precio del petróleo acá se parece al de otros lugares, y que el precio de las commodities se parece al de otros lugares, y además bajar costos. El gobierno venía con enorme dificultad, y una dificultad objetiva, tratando de bajar el costo fiscal y tratando de bajar el costo laboral. Y prometía, además de normalizar precios y bajar costos, que es lo que determina la inversión, reglas impersonales de largo plazo. Ahora, conecto con lo anterior. Enloquecen dos variables centrales para cualquier economía. El precio del dólar y el costo del dinero, la tasa de interés. Con lo cual, todo esto que venía haciendo, tiene que decir, señores, yo pensaba ir por la autopista y llegar a Rosario a las 2 de la tarde. Lamento decirles que salimos de la autopista, tomamos la colectora, de la colectora tomamos un camino vecinal y estamos recorriendo el fondo de Zárate en un programa de emergencia muy parecido al kirchnerismo. Porque al final, cuando tenés variables que se te desbaratan tanto, doy un ejemplo. Supongamos que yo compré una destilería, caso concreto. No hace falta mencionar la empresa. Pero compro una destilería. ¿Para qué? Para comprar petróleo en el mercado internacional o en el mercado local y venderlo a precios nacionales en el surtidor. Supongamos que hice el cálculo de comprarlo a 22 dólares, cuando compré la destilería el dólar valía 19 y venderlo a precios razonables en el mercado local. El dólar tuvo una devaluación del 100% el peso. El dólar se apreció 100%. Es decir, que el costo de comprar el producto se me duplicó. No puedo duplicar el precio del combustible. No le puedo cobrar el doble a la gente de la nafta. ¿Qué hago? Tengo que absorber el costo. Viene un moreno, que es más delicado que moreno, menos folclórico, no tiene una pistola, pero me dice, te tenés que hacer cargo vos de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y es un traje a medida para esta situación de emergencia. ¿Cuál es la clave, Jorge, de esto? Si el gobierno puede elaborar un discurso que me explique cuando salgo del fondo de Zara te vuelvo al camino vecinal, cuando el camino vecinal me subo a la colectora y cuando de la colectora me subo a la autopista y cuando voy a llegar a Rosario. Es decir, si el gobierno me puede explicar cuándo va a terminar este régimen de emergencia que implica una cantidad de regulaciones, regulaciones en el precio de los combustibles, regulaciones en el precio de las cosas, precios cuidados, digamos, todo un sistema que no preveíamos de regulación para saber cuándo llegamos a Rosario. Yo creo que lo que no ha cambiado es la orientación. sigue siendo hacia Rosario el viaje, pero con muchas dificultades en el medio que ponen en tela de juicio la velocidad del viaje, más una dificultad principal. En el medio hay elecciones y en las elecciones empieza a haber incertidumbre de si esta orientación hacia Rosario se mantiene. Por eso el factor de Cristina es tan importante, porque lo que puede aparecer es que en el medio los inversores digan, pero, ¿es a Rosario o a Mar del Plata el viaje? Porque si es a Mar del Plata me vuelvo. No sé si me enredé mucho con la comparación. muy claro y creo que ayuda a explicar un poco la situación en la que encuentra el gobierno. Te corro unos metros del tema puramente económico para abordar una cuestión troncal que es el de la gobernabilidad. Al gobierno le sale muy cara la gobernabilidad porque no tiene mayorías en el Congreso, porque tiene que negociar todo el tiempo, de hecho, parte de sus planes reformistas han quedado de lado porque no tiene margen político. Las previsiones iniciales de la elección próxima un poco permiten vislumbrar que aún ganando la próxima elección Macri tampoco tendría un escenario demasiado diferente numéricamente. no termina siendo un disuasivo para una propuesta reformista que nunca que tengas tanto costo de gobernabilidad en el presente lo vas a tener el año que viene por las elecciones y eventualmente a futuro porque es difícil que puedas tener mayoría en las cámaras del Congreso y en las provincias. Te daría dos respuestas. Que no sean contradictorias. No, no son contradictorias son alternativas. Una respuesta diría si uno mira hoy el panorama político en la Argentina es muy difícil imaginar un gobierno con mayoría no solo el de Macri no me imagino que supongamos que gana un peronista antiquirnerista que tenga una mayoría nítida lo estamos viendo hoy en la fragmentación del peronismo y no me imagino un triunfo de Cristina pero si me lo imaginara que me cuesta mucho imaginarlo todavía tampoco veo que tenga una mayoría nítida más bien veo otra cosa veo una especie de deriva bastante no sé si autoritaria pero si muy confrontativa esta pregunta se la están haciendo algunos dirigentes políticos en la Argentina que quiero decir funciona el presidencialismo sin mayoría en la Cámara de Diputados o deberíamos ir a otro sistema si yo tengo tanta fragmentación las leyes la constitución no me debería introducir un incentivo obligarme a armar una mayoría en el Congreso eso se llama parlamentarismo hace un mes Nociglia le fue a hablar de este tema a Macri de reformar la constitución para ir a un régimen parlamentario no creo que esté muy cerca de la cabeza de Macri esto es como ir a plantearle a Franco Macri que la empresa la va a manejar la asamblea de accionistas de un club de gerentes ¿no? Primera respuesta que plantea un problema estructural de largo plazo es si en la Argentina va a surgir algún sujeto político con el suficiente consenso como para tener mayoría en el Congreso y poder gobernar con menos dificultades o va a estar todo siempre muy negociado hay otra explicación menos pesimista digamos que es si Macri se reelige es porque tuvo un éxito porque la gente el electorado empezó a percibir cierto éxito en su política si se reelige es porque lo ve relativamente distinto al resto lo ve como un factor de renovación y además con alguna probabilidad de éxito eso que genera un consenso en la gente también interpela a la política te lo pongo al revés este Macri que ganaría sería la contracara de un peronismo que viene perdiendo ya por tercera cuarta vez bueno eso va a profundizar si Macri gana la crisis del peronismo entonces matemáticamente aritméticamente tal vez no tiene el número de diputados en el Congreso o de senadores pero políticamente la debilidad del otro el desconcierto del otro la crisis del otro va a ser que sea mucho más fácil atraer un grupo de peronistas a formar mayorías que lo que es ahora un calco del escenario quizás del 2017 claro porque a ver Macri nunca tuvo mayorías tampoco las tuvo en la ciudad de Buenos Aires pero el primer experimento de pro con mayoría es recién ahora en la ciudad la reta correcto la reta nunca Macri gobernó con mayoría nunca lo cual habla de mucha habilidad de Macri ¿no? claro para esa figura de que no entiende de política ahora vos podés gobernar sin mayoría en el Congreso pero con una alianza con la opinión pública es decir vos podés tener minoría en el Congreso pero en las encuestas medir muy bien eso hace que el que está en el Congreso tu opositor mire la encuesta y vea que si te obstruye demasiado la gente lo castiga entonces la encuesta es un disciplinador de la política ¿qué pasó con esta crisis económica? que el gobierno no obtuvo la mayoría en el Congreso y perdió la encuesta entonces ahora yo soy masa soy Cristina o soy Piqueto o soy un gobernador cualquiera de provincia y me siento más suelto de agredirlo porque digo no me van a castigar tanto porque la gente no lo aprecia tanto la cuestión es está bien no reconquistará no conquistará una mayoría en el Congreso seguiré en minoría reconquistará la encuesta porque si reconquista la encuesta el Congreso se disciplina más fácilmente por la encuesta no por la aritmética esta es la incógnita ahora si no recupera la encuesta no gana quiere decir que ese Macri que imaginamos ganando es un Macri que mejoró mucho en las encuestas lo que pasa es que quizás con mirada retrospectiva el favor de la opinión pública después también lo tuvo en algún momento y se le diluyó nunca lo reconstruís nunca lo reconquistás como fue la primera vez por eso el noviazgo terminó el idilio terminó mirando ya con un foco un poco más electoral ¿crees que estamos en una situación en la que existe de alguna manera el escenario potencial para el surgimiento de un planteo alternativo al macrismo y al kirchnerismo o por el contrario ves en el camino un fortalecimiento de la polarización yo veo que hay un problema enorme primero hay un problema en el mundo occidental uno tiende a decir siempre el mundo y olvida como planteó Inés recién lo más importante que el mundo hoy es oriente en nuestro mundo pequeño mundo occidental empieza a haber un fenómeno que rige la política que es que el principal motor de la vida pública es el repudio se forman grandes masas de gente que utilizan a un candidato para repudiar a otro candidato el principal rol de Bolsonaro en Brasil o de Trump en Estados Unidos fue el repudio a Haddad o al PT o a Hillary Clinton respectivamente y así lo vemos en Europa eso genera polarización y me parece que esa dinámica sigue existiendo en la Argentina esto genera un problema enorme que creo que es el problema que está en la raíz de la crisis de Macri con la gente que es que lo contratamos a Macri para que venza el kirchnerismo a San Jorge para matar al dragón y una vez que mató al dragón ¿qué hago con San Jorge ahora? ¿a qué se dedica? por ahí hace cosas que no me gustan me subí las tarifas pero yo no te había contratado para esto San Jorge te había contratado para que mates al dragón sí, ya maté al dragón y ahora sigo haciendo de San Jorge esto yo creo que es lo que pasó después de la selección del 2017 entonces creo que la polarización y el repudio va a seguir siendo un factor en la Argentina pero más que en eso creo que el peronismo está en una crisis de gran dimensión que no tiene nada que ver con Cristina ¿y esa crisis en qué consiste? en que la Argentina fue reformateada reseteada remodelada entre el año 98 y el año 2002 es decir entre 1998 y 2002 hubo aquí una recesión que tuvo el costo social de una guerra civil fue como una guerra civil silenciosa que dejó otro país apareció la informalidad aparecieron niveles de pobreza muy altos y muy estables en los diarios jugamos con pavadas bajó a 27,8 no es más 29,9 nada hay un nivel nivel de pobreza estructural del 30% esto nos duele muchísimo a nosotros porque pensamos que seguimos siendo la Argentina de Alvear de 1925 el poder de los sindicatos se replegó enormemente porque hoy el sindicato defiende a un sector privilegiado de la sociedad que tiene contratos estables de trabajo que tiene vacaciones pagas que tiene salud paga que tiene clubes hoteles contra el subocupado el desocupado perdió poder político los sindicatos piden por el impuesto a las ganancias que es una reivindicación burguesa frente a quien a los movimientos sociales a los piqueteros a todo ese orden que con independencia de lo que uno pueda pensar de él en términos políticos el que lo detecta es Bergoglio Bergoglio detecta muy temprano que ahí hay una nueva realidad y empieza a hablarle a esa realidad esa es la única realidad a la que le habla por otra parte parece ser la única que percibe entonces si yo estuviera en Copenhague o en Oslo soy un excéntrico que se dedica a estudiar la Argentina desde hace 40 años y me dicen mira o empiezo a ver que en la Argentina hubo una remodelación del perfil sociolaboral de la Argentina tan dramático en los últimos 20 años que los Kirchner no lograron reabsorber esa pobreza la taparon con subsidios no crearon una economía que permitiera reabsorberla me pregunto ¿a qué fuerza política estará afectando esto? muy probablemente al peronismo porque la promesa del peronismo era el trabajo la promesa del peronismo era el pleno empleo y ahora miro digo qué curiosidad que junto con esto hay un fenómeno que hace juego con esto que es el conurbano bonaerense que es una economía regional colapsada es el lugar para el que Perón pensó el peronismo Perón pensó el peronismo para esa geografía que se estaba industrializando tomó de ahí a los sindicatos con los que se alió bueno cuando miro ahora lo que soñaba Perón que es ciudad de Evita ciudades bonitas casas bonitas humildes muy bonitas techo de los aguas de Teja asfaltado la iglesia la escuela la sala de primeros auxilios un mundo feliz y veo lo que hay ahora que esa Argentina integrada terminó siendo una Argentina desintegrada socialmente con contrastes sociales insoportables country villa country villa country villa si uno mira desde arriba es un patchwork de contradicción social donde encendés la luz y vuela la escuela donde hay crimen organizado el cartel de la droga se llama policía bonaerense mafias de todo tipo que terminan en el fútbol porque del conurbano a river hay una línea recta yo digo el peronismo no estará en problemas a ver es tan casualidad que aparezca una Vidal que entrando en la villa empieza a ganarles ese aparato peronista perdió en el 2013 frente a Massa perdió en el 2015 frente a Vidal perdió en el 2017 frente a Bullrich no estará pasando algo con el peronismo entonces me parece que Cristina es un techo y que para que surja una alternativa a Cristina debería haber alguien que sea a cargo de este problema que es el problema de la pobreza y que le dé una respuesta distinta a la respuesta demagógica y populista que le da Cristina esa persona yo no veo que haya aparecido en el peronismo el último que pensaría es Massa que vos le preguntás ¿cómo salimos de esta Massa? cerrando la aduana haciendo una ley para que no se pueda echar a la gente del trabajo haciendo otra ley para que no se puedan aumentar las tarifas y poniéndole un poquito de plata a los jubilados en el bolsillo con bonos apalancados en los fondos del ANSES decime ¿qué hay de distinto entre eso y Kicillof? entonces creo que conceptualmente Cristina tiene un poder enorme primero es mejor es más inteligente que el resto es más creativa que el resto tiene más agallas que el resto hablo del peronismo en segundo lugar es la dueña del concepto vos le decís a Piquetto te voy a mandar el acuerdo con el fondo para que me lo apruebes ¿estás de acuerdo? sí estoy de acuerdo con el acuerdo con el fondo pero no me lo mandes ¿por qué? porque Cristina me reta no me mandes la reforma laboral mandame algo que se parezca desarticulado en varios artículos pero no me mandes la reforma laboral que se llame reforma laboral porque Cristina me denuncia entonces con un piolín y dos palitos navegando en la ciénaga de los cuadernos sigue mandando porque les domina la cabeza este es el poder de Cristina y esta es la crisis del peronismo esto es lo que no surge es muy difícil que surja alguien para resolver este problema porque es un problema muy complejo esto es lo que hace que cuando todo fracasó sigamos hablando de que Macri se puede reelegir todo salió mal estamos en una recesión con una tasa de interés mínimo 70% y seguimos hablando de que Macri se reelegie ¿por qué? y porque digamos pareciera que los otros necesitarían un 2001 para reconstruirse y todavía no hay un 2001 a la vista y parece que no lo va a haber estamos creo que en horario no sé si tengo tiempo para una más no tenemos tiempo bueno vos me pediste que fuera larguero bueno hasta ahí llegamos me quedé con las preguntas pendientes muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos